Oh, maya, mila y amaya, si va, te haces, te haces, te haces Oh, maya, mila y amaya, te haces, te haces, te haces Do you know what? Oh, maya, mila y amaya, te haces, te haces, te haces, te haces, te haces Oh, maya, mila y amaya, si va, te haces, te haces, te haces Tumaya, Chiella, yamaya Me atnuchus tada ya Tire du La-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la La-la-la-la-la La-la-la La-la-la De la Ruy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.